Esa peli Ahí está ¿La espina 20 está bien? Sí, es de Canadá Estos son de los de bronce Sí Repúa Está bien El sonido Sí, suena con barrio Eso, güey Fíjate, no está El único La mayoría Lo que decíamos de los brazos Bueno, este tiene menos peso Al que calaste la primera vez El otro está más pesado Sí, en tu caso Sí, no, no está con ganas Y la acción No, no está con ganas No, está muy bueno ¿No ves el otro? A ver, vamos a poner pausa aquí Es el segundo bajo Sí, pues mira También está todo Y fíjate lo que me Aparentemente como son iguales Pero sí tienen sus diferencias Y hasta las cuerdas Tienen que ver Lo que quieras con Son las de cobre No lucen tanto como estas Fíjate la diferencia De cuerdas lo que te digo Entre el brillo Aquí tiene más brillo Pero este tiene más resonancia Más presencia Sí, pues No, compadre Te aventaste Nos aventamos Mi papá y yo Sí, se aventaron Está muy bien Me está esperando Para ponerme a trabajar Dice Y me gusta más Y me gusta más el sonido Este Por las cuerdas ¿Eso? ¿No traía púa? No No Aquí tengo la púa No, miren Aquí está Lo única que tengo Déjame Deja, traigo No, soy con manos Qué te parece el avance de las maquinarias Está con gana, está con gana Está bien suavecito Con la espelda Sí, está muy bien Lo que me gusta también es bien suavecito Y nota bien Los videos que grabé hace poquito en la noche No hallaba dónde poner el afinador Para que viera la raza Cómo estaba la afinación Que así toque normalmente o más fuerte Así Para empezar Si estás andando un fara fara Pues lógicamente Nada más Pero al final Está bien, bien suavecito El sonido Está con gana Un pará Un pará Un pará Que me quiere disfrazar de amante Resultar Un pará Puede durar Lo que una pluma En el aire Un pará Deja de luego un trago El pegamento El pegamento Se parecen unos tonitos A placer No, si se puede hacer En esta cosa En esta cosa se puede hacer Por ejemplo Esta es la que tiene ¿Te acuerdas de esta? ¿De acuerdo? Amiga mía ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Amiga mía Amiga mía Amiga mía Fíjate lo que son Cómo te cambia aquí Si es un do Menor seis Y aquí lo más Cuando pones el bajo de la Estás haciendo un do menor Pero fíjate Con el bajo de la Estás haciendo el a des Sí Cambia un chino Las cosas Por ejemplo Aquí también Cuando hago este El bajo de re Haces Es un menor Y si cambia Y agarra Amigur Y todo lo que Así cambia Si ya hace aquí Nada más este Pero si Ya le haces el bajo De re Ya te cambia Todo lo que Tengo que estudiar teoría No Fíjate que en esto No Conforme Pues agarra uno Que ya no agárra el otro Que vas aprendiendo Un poquillo Y le das Por ejemplo Tú presionas mucho La mano O le das Estás dando suave Si te das Por ejemplo Ese es el detalle Por ejemplo Si tocas Una de Por ejemplo Me estoy Joder Y por el bajo Quiero Pero te digo Aquí Aquí es donde Onde le Ahí está Oye si es cierto Con lo mejor Toca es más chido Joder Joder Corriendo la mesa Está con ganas Me gustó bastante Aquí todo eso Está peligroso ¿Algún mensaje ¿Algún mensaje La racista Que anda ahí Buscando bajos? No Pues recomendando Los vega Aquí El que quiera Precio y calidad Aquí mero Bueno Este es el número 68 68 Y el otro Es el 67 67 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya va llegando mi papá ¿Cómo está? ¿Cómo te va a ir ganando sus bajitos? ¿Qué tal? ¿Él es Juan? De Texas De Texas y de Guerrero Están muy buenos Son los de Cabo Sí ¿A qué va llegando? ¿A qué va llegando? ¿La resonancia? No, si no soy buen sonido Ahí está Lo mismo para mí Por ejemplo aquí Estamos, yo diría En el grupo con mucha resonancia Empieza a grabar Antes de ir a la escala Por eso aquí uno Tapas Bueno, no cualquiera Porque hay unos que sí Le pusieron algo adentro Porque no haga resonancia Pero esto hoy Aquí de una hora Hoy Ese se parece Llega mi madre a mi casa Ese tono, dale Es que está bien parecido Más No, no, está muy bueno Esto es volviendo El otro también está muy bueno La única diferencia Es por las cuerdas Es las cuerdas Es lo que también Está demasiado brilloso ¿Qué trae las cuerdas? Las de bronce Las de bronce Y esas aquí nomás No, no, hijo de eso Parece que agarraste un puro Cobre ¿Por dónde cobre? Parece que andaba escalando En una fundidora Ahora Pues el truco Hay personas que le pegan Con ganas Por eso es el problema De que si lo tienes muy bajito Lógicamente Si le das fuerte Pues te va a estar trasteando Es forzosamente Y ya Aparte uno que controla todo Estaba muy bueno Estaba muy bueno Que tenía bajito Si Y lo que no es Es que está trasteando Pues No es que tú me lo pediste bajito Y lo probaba Fernando Y no trasteaba nada Exacto Porque le dabas Sí Porque le preguntaba ¿Tú cómo tocas? O sea Sí, exacto Sí, se sabe Todo toco suavecito Qué hombre tan con carne Están muy buenos Bueno, qué pena Las desveladas Y no No, no Si está bien El asunto Como te digo Acuérdate de lo que te dije Para que pese menos Ajá Es la única onda